Música Vete a la música normal y ponle atención Vale, esto lo quito ya, eh Pues hasta aquí, la nuestra cruza Muchísimas gracias a todos por haber venido Es un placer estar aquí Yo soy el Júnen, muchas gracias Al nuestro DJ, al Oscar Un buen aplaudiment Sobretot por todos vosotros Que estamos aquí bailando Buenas tardes a todo el canal ¡Gracias muy bien! Vale